El día de hoy, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, Tauro mira hay algo contigo chico. Yo no sé si es que tú no quieres poner de tu parte o es que definitivamente Saturno con la posición del Sol en tu carta natal está haciendo como ciertos problemitas por ahí, como que no encuentras remedio con el amor, como que no te sientes así como muy activo con esta capacidad o es que hubo una traición. Bueno, déjame decirte que de esa traición queda todavía por ahí muchas cosas, mucha tela que cortar, ¿verdad? Entonces mira, no vamos a seguir enfatizándonos en eso y más que todo que el dolor se puede curar siempre y cuando tú salgas rápidamente de esta situación. Busca una nueva estrategia, busca la forma y la manera de dialogar con tu jefe si es que tú estás ahorita en algunos planes de quererte ir de ahí. Yo creo que debes esperar, ¿no? Tus jefes tienen la capacidad de poderte ayudar y decirle, oye, yo creo que podría usted colocarme en otra posición, buscar un cambio. Mire, ¿quién dijo miedo? Vamos a arriesgar, no que te pueden decir que no. Y tú sigues intentándolo, que vean la forma y la manera de que tú quieres avanzar y eso deja mucho de qué hablar, ¿no? No te me bloquees, no tengas temor, no te preocupes por lo económico que sigue avanzando. Tarde o temprano vas a recibir una buena noticia. Aparte de eso, se habla de un cambio enorme en aspectos familiares, en construcciones de hogar. Entonces, eso viene en tu camino y hasta el nuevo amor cruza en cualquier momento esa parte de tu destino. Así que, por favor, vamos a sonreírle a la vida y lo más que todo es que no me estés llorando más. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.